Hola, bienvenidos a la Cátedra Virtual de Paz. Soy Luz Dari Ruiz Botero, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Esta cátedra es una iniciativa de grupo de estudios en desarrollo local y gestión territorial. Para este semestre, en alianza con la Corporación Conciudadanía y la docente Estefanía Madrid, estaríamos desarrollando la cátedra. El curso electivo Cátedra de Paz pretende aprovechar el contexto de oportunidad que se abre en Colombia a raíz de los procesos de negociación del conflicto armado en La Habana. Por eso, esta cátedra pretende la formación crítica, reflexiva, el debate de estudiantes universitarios, desde la memoria histórica y las iniciativas de paz, en pro de construir una Colombia más democrática y más incluyente. La paz, nos han enseñado nuestros estudiantes, tiene una relación directa con la vida y la vida con la naturaleza. Por eso, la estructura de la cátedra de paz está dada desde los cinco elementos que conforman la naturaleza, haciendo alusión a una cosmovisión, no solo occidental, sino universal de la vida y, por lo tanto, de la naturaleza. En ese sentido, la primera unidad que trabajamos en el curso es la paz, asociada a la tierra, al de donde venimos. La segunda unidad es el fuego, que alude a los conflictos y a las transformaciones. La tercera es el aire, que hace referencia al horizonte y a las perspectivas de país que soñamos y construimos juntos. La cuarta es el agua, referenciando las acciones, las iniciativas, el marco de relaciones que se tejen en las comunidades y desde las cuales se está viviendo mejor. Y el último elemento que trabajamos es el éter, o es la vida o el amor, distintas maneras de nombrarlo. Elemento desde el que tratamos de significar las diferentes maneras de comprender la paz. Como verán en esta cátedra, tenemos distintos documentos, materiales audiovisuales, presentaciones y los estamos invitando a que se comprometan con los ejercicios que proponemos, reflexivos, de visitas a la ciudad, a museos de esta ciudad, pero también a los espacios académicos, a la escritura, a la conversación entre familiares, amigos, compañeros y compañeras, para que la paz, digamos, sea una construcción permanente, cotidiana y en esa medida aportemos a un mejor país. Bienvenidos todos y todas.